Vamos a ver el primer apartado que es que es GNU Linux realmente. Para los que no lo sepáis o no hayáis trabajado mucho, GNU Linux realmente es un sistema operativo como otro cualquiera. GNU Linux realmente de lo que se basa es en un núcleo que se llama en este caso Linux, que realmente el nombre del sistema sería GNU Linux. La historia que tiene un poquito este proyecto es que la historia del sistema operativo comenzó en el año 84 gracias a una organización que se llamó la Free Software Foundation que comenzó a desarrollar una especie de sistema operativo libre que lo llamaron GNU. El comienzo fueron esos. Entonces estos equipos de trabajo empezaron a desarrollar pequeños programas para este sistema operativo la característica que tenían que eran software libre de código abierto. Entonces todo el mundo podía ser capaz de coger el proyecto, mejorarlo, editarlo, etc. Entonces, lo que es el núcleo de Linux en sí apareció por primera vez en el año 91 con Linux Torval. Linux Torval fue el creador del primer núcleo de Linux que existe. Entonces, el núcleo liberó en el año 92 y a partir de ahí la Free Software Foundation se interesó por el núcleo de Linux y comenzaron a trabajar entre Linux Torval y la Free Software Foundation en el sistema operativo que se conoce hoy día como Linux. Entonces, la filosofía que tiene este sistema operativo es muy interesante a diferencia de Windows porque al heredar, digamos, funcionalidades de Unix, pues se torna en un sistema operativo que puede ser multitarea y multiusuario. Es decir, se pueden ejecutar varias tareas en el mismo momento y varios usuarios pueden también ejecutar varias tareas. Entonces, esa es la primera gran diferencia que existe frente a otros sistemas operativos y sobre todo la más importante es que nadie es dueño de Linux. Realmente, es un sistema operativo libre y gratuito en el cual todo el mundo puede instalar Linux, todo el mundo puede tocar la distribución, todo el mundo puede crear una distribución a partir de otra y así. Entonces, esa filosofía de trabajo es sumamente importante después a la hora de enfrentarnos a los problemas diarios de lo que sería la administración del sistema. Tenemos un gran soporte porque no es un soporte privado, tenemos una gran comunidad internacional detrás que nos da apoyo en todas las aplicaciones que pensemos. Tenemos una seguridad porque al no ser una gran corporación, los atacantes o hackers no se van a dedicar a intentar buscar puertas traseras en el sistema operativo. Ya sabéis que más o menos este tipo de personas se aprovechan un poco de lo que serían las grandes corporaciones a nivel económico, lo que sería el dinero al final, para poder atacar y extraer un poquito de ese dinero. Entonces, en Linux, para empezar, ellos no tienen ese apunte hacia ese sistema operativo porque no les interesa y después, en el caso de que exista algo, la gran comunidad que tenemos detrás siempre va a estar pendiente de que esos problemas de seguridad se han solventado lo antes posible. Se ha visto últimamente en los casos como el famoso Shell Shock, que permitían desde una terminal un bug que era muy antiguo, que nadie ha explotado y que un estudiante encontró casualmente haciendo unas comprobaciones en la terminal y que fue arreglado, pues creo que fueron a los cuatro días de aparecer y de publicarse el bug. Entonces, ¿qué es lo que da a entender? Que este sistema operativo tiene grandes ventajas, tiene esas grandes ventajas. Tiene la ventaja de contar con un grupo de personas en todo el mundo que os van a ayudar a administrar el sistema, una seguridad que os va a dar el sistema operativo que no le puede dar otro, debido precisamente a la filosofía de trabajo que tiene el sistema. Entonces, no hay que confundirse, todo el mundo habla de Linux, pero Linux concretamente es el núcleo, como ya hemos comentado. Realmente el sistema operativo es GNU barra Linux. ¿Por qué? Por el proyecto GNU de la Free Software Foundation que ayudó al núcleo de Linux a completarse como un sistema operativo con sus aplicaciones. Entonces, una vez que tenemos eso claro, ¿cuál es que es una distribución realmente GNU Linux? Pues, como ya hemos explicado, como Linux es completamente abierto, muchas organizaciones de desarrolladores comenzaron a crear variantes del sistema operativo original con características concretas orientadas a grupos de usuarios específicos. Entonces, estas variedades concretas recibieron el nombre de distribuciones GNU Linux. En este apartado del tema de distribuciones hay tantísimas como profesiones prácticamente hay en el mundo. O sea que hay muchísimas distribuciones Linux de diferentes índoles, con diferentes sistemas de paquetería, orientadas con diferentes aplicaciones de usuarios concretos. Entonces, dentro de este mundo de las distribuciones, se pueden ver distribuciones que están soportadas de forma comercial, como pueden ser el caso de Fedora, OpenSUSE o Ubuntu. Después te puedes encontrar otras distribuciones que están mantenidas por la comunidad, como puede ser Debian o Ventu y otras distribuciones que no se relacionan con nadie y que son completamente ajenas a todo este tipo de organizaciones, como puede ser la Guardia. Después de esta discriminación existe otra que las distribuciones también pueden estar orientadas a grupos o a profesiones incluso concretas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos las distribuciones Guadalinex o Edubuntu, que son distribuciones de ámbito educativo. Después, en el ámbito artístico tenemos Musics, Ubuntu Studio. Para la parte de ciencia tenemos Scientific Linux. En fin, tenemos muchas distribuciones diferentes. Para dispositivos también, por ejemplo, tenemos los Android y Raspbian para los mini-PC tipo Raspberry Pi. O sea que no solamente nos podemos basar en distribuciones mantenidas por la comunidad o distribuciones concretas por usuarios, sino que ya digamos que hemos saltado un poco en el mundo de Linux el campo del PC y hemos ido a otros dispositivos también para darle soporte con este sistema. Después, cosas importantes, porque mientras voy a mirar un momentito a ver cómo va la instalación. Bueno, sigue instalándose. Razones por las que utilizar a Linux. Pues realmente son muchas. Son muchas. A nivel personal, pues las distribuciones de Linux hoy día cuentan con un soporte mucho mayor que hace ya hace por lo menos 3 o 4 años que empezaron las empresas a avanzar en el mundo de Linux hacia los equipos domésticos. Entonces, en ese campo, por ejemplo, Ubuntu con Canonical ha avanzado muchísimo. Las interfaces visuales de escritorio que tienen, tienen una curva de aprendizaje muy sencilla y prácticamente ya Linux está empezando a llegar a las casas. Y bueno, realmente pues es algo que se agradece porque cada vez son más los usuarios que están empezando a utilizar Linux a ver la potencia que tiene. Entonces, a día de hoy la curva de aprendizaje del sistema operativo no es tan grande como hace algunos años. Entonces, otra de las grandes ventajas para el usuario doméstico final es que todas las aplicaciones que existen en Linux son libres y que se pueden descargar. De hecho, existe un gestor de descarga, de gestión de la paquetería o del que serían de los programas instalados que te hace la vida mucho más fácil a la hora de instalar aplicaciones. A diferencia de otros sistemas operativos que hay que ir comprando, adquiriendo software a través de páginas web o comprando productos, entonces es una cosa muy buena. Después, a nivel empresarial o a nivel más profesional, pues al ser multiusuario y multitarea, Linux tiene una gran desventaja porque incluso con un solo equipo Linux se puede utilizar por múltiples usuarios y pueden realizar múltiples tareas cada usuario. Entonces, gracias a, por ejemplo, a una conexión de red, nosotros nos podríamos conectar a un servidor Linux, exportarnos un display gráfico, es decir, exportarnos un escritorio, loguearnos con nuestro usuario y ponernos a trabajar en una terminal gráfica. Entonces, otra de las grandes ventajas que tiene, pues como ya he comentado antes, al ser desarrollado por la comunidad, pues el tema de la seguridad siempre va a ser muchísimo mayor, va a ser mucho más estable y mucho menos propenso a ciberataques, intentando explotar la vulnerabilidad del software, ¿vale? Porque realmente, además de que tenemos detrás una comunidad muy amplia que nos da soporte hacia este aspecto de lo que es la seguridad, pues los objetivos de ataque no son tampoco muy importantes, ¿vale? Entonces, esto consigue que Linux sea, a día de hoy, el sistema operativo más seguro, prácticamente, ¿vale? Por último, el tema de acceso a los sistemas Linux, pues existen varios métodos para poder obtener Linux, el más habitual y el que todo el mundo suele hacer es descargarse la ISO, es lo más habitual de hacerse. Pero bueno, si a lo mejor sois fan de una distribución concreta y queréis ayudar a la comunidad, pues siempre está el tema de poder descargarse, en vez de descargarse la ISO, pues comprarle los CDs o los DVD directamente a la comunidad. Debian, por ejemplo, pues tiene en su página oficial, aparte de la posibilidad de descargarte las ISO, creo que eran por 10 dólares, me parece, te envían los DVD de la última distribución y bueno, te lo envían a tu domicilio, si quieres colaborar con lo que es la comunidad de Debian. Y después, pues existen otras empresas, como puede ser Canonical, con el software de Ubuntu, que como ya hemos visto antes en la descarga, pues te pone una pequeña paginita aquí, donde puedes aumentar aquí el tamaño de tu donativo, por así decirlo, o contribución para el proyecto de Ubuntu. ¿Vale?